Vaya guiando y ustedes pueden entrar y no lo hagamos como transformación, que vayan caminando atrás de mi y vayan viendo como el perro va guiando al manejador hacia la zona donde está y que vean el comportamiento de como el perro entra y empieza a ocupar tiempo. Sabemos que están escondidos ahí. Salgan o voy a mandar al perro. Es la última advertencia. Salgan o voy a mandar al perro. Salgan o voy a mandar al perro. Salgan o voy a mandar al perro. Por favor nos apoyen. Vean que entran los otros dos. La mano está quitando. Muy bien. Pero hay que grabarnos algo. ¿Dónde hay uno? Puede haber dos. Puede haber dos. Busca. Busca. Por eso siempre van. ¿Ya vieron lo que pasó? Busca. Busca. No. 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 Voz. No. No. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Pero no va. No. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no hay once de aca, si no hay uno, sudah puede aparecer a mi. ¡Apoyos! ¡Apoyos! ¿Vieron? ¡Es perro mía! ¡Uy!